Muy buenas noches, bienvenidos todos, todas acá al Club Social Fisherton, donde vamos a estar con esta noche a puro tango. Si estás en tu casa, venite, porque esto está comenzando. Hay un buffet alucinante con cosas riquísimas. Se va a recaudar dinero para patín y para básquet acá en el club. Así que esto es una maravilla, pura celebración. Vecinos y vecinas y música en vivo, ¿qué más querés? No te falta nada. A mí no me falta nada. Espero que a vos tampoco. Besitos. Esta noche presente con nosotros, Sabrina, ¿estás por ahí? Que es la directora del distrito. Me saluda de lejos. ¿Querés charlar un ratito? Te invito, te invito, si tenés ganas. Sabrina Martínez, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo andás? Muy bien, ¿y vos? Bien, todo bien. Bueno, bienvenida. Gracias, muchas gracias. Bienvenidos a todos también los vecinos que vinieron y que nos acompañan siempre, así que muy contentos. Yo estoy fascinada con todas las cosas que me están contando de la historia del barrio, el aniversario, las actividades que hay, las actividades que habrá. ¿Nos querés contar un poquito o invitar a las personas a que vengan a sumarse? Sí, este es el segundo evento que hacemos por el aniversario de Fisherton, el 135 aniversario. La idea es que nosotros podamos reivindicar los valores tradicionales que tiene el barrio, que podamos reivindicar el patrimonio que tiene el barrio, que podamos recorrer sus calles con sus vecinos y hacer algunas charlas y algunos encuentros que nos hagan seguir trabajando, no solamente para el festejo y el aniversario, sino también para mejorar la calidad de vida de los vecinos y los vecinos que también venimos trabajando un montón, así que bueno, vamos a seguir en función a eso y en función de todos los barrios del distrito, así que buenísimo. Genial, bueno, claro, se seguirá trabajando para mejorar entonces la calidad de vida de vecinos y vecinas y también en estas celebraciones porque una cantidad de músicos en vivo, yo estoy feliz. Nosotros creemos que no solamente la educación, sino también principalmente la cultura es fundamental para sacarnos de los tragos amargos, de algunas situaciones que estamos viviendo a nivel social y a nivel nacional y demás, así que creemos que es fundamental encontrarnos, construir, dialogar sobre cómo seguir adelante y efectivamente, bueno, generar comunidad que es lo importante en estos momentos que muchas veces nos sentimos así medio acorralados por lo que nos pasa cotidianamente. Hay cosas que están buenas, Fisherton está pasando por un aniversario, por un festejo y queremos quedarnos con eso, quedarnos con lo bueno y seguir construyendo desde ahí. Gracias, Sabrina, hermoso tenerte acá esta noche. Y ahora sí, entonces vamos a darle un aplauso a Florencia Albano que anda por allí. Florencia, reina, esperada de la noche, ¿cómo estás? Buenas noches, Flor. Buenas noches. Bueno, vamos a comenzar con la clase de tango. Bueno, yo soy la profe del taller de tango que se da en el profesorado de danza, Isabel Taboga, Sarmiento al 1100. Sí. Al 1100. Al 1100. Es abierto a la comunidad, empieza en abril y termina en noviembre, todos los años, ¿sí? Se inicia y todos los años es abierto a la comunidad, a todos y a todas, si se quieren acercar, es los lunes 16 horas. Y hoy estamos parte del taller, hay unos estudiantes ahí que vinieron a hacer el aguante, están los directivos también del Taboga. Y bueno, están todos invitados y todas invitadas a acercarse a la pista y vamos a dar inicio a una clase. Para principiantes, anímense, vengan, de paso después, cuando suenen las orquestas, podemos bailar un poquito, ¿sí? Martín es el subsecretario de Educación Artística del Ministerio de Cultura del Gobierno de Santa Fe. Fuerte ese aplauso también para Martín. ¿Cómo estás? La verdad que muy bien, muy contento de estar acá esta noche. En este festejo, en este contexto de aniversario del barrio de Fisherton y particularmente trayendo una propuesta tan importante. En principio, esta clase abierta de tango, con los compañeros del Taboga que siempre están presentes, tanto como el Guastavino, en cada una de las iniciativas que se les propone realmente y con ánimo de poner bienes culturales a disposición de toda la ciudad de Rosario, entendiendo que este es un momento crítico en donde se hace tan necesario, a pesar de que está en el ADN de cada una de estas escuelas, poner en valor los bienes culturales de cada uno de los lenguajes, entiende que en este momento en particular hay que estar más aún en cada lugar en donde sea reclamado un bien cultural de calidad como el que produce cada escuela desde su lenguaje y el entrelazamiento a la vez de cada uno de los lenguajes. La cultura como un derecho, ¿no? El acceso a la cultura, la formación, a las propuestas artísticas, yo creo que es un derecho como artista y estoy muy contenta porque se abrió la escuela secundaria de teatro. Hermoso, con orientación en teatro popular, sí, es parte de una iniciativa, de una política de Estado a la que le estamos dando continuidad y detrás de esto hay mucho trabajo, sin duda, de las escuelas, pero también un orgullo inmenso del equipo de la Subsecretaría de Educación Artística. No quiero dejar de nombrar a los compañeros, a Diego Beretta particularmente, a Rocío Bermejo, y también compañeros de la Municipalidad de Rosario, del Distrito Noroeste. Bueno, mucha gente detrás de esto, pero lo más importante es estar acá, en este club, poniendo en valor esto de un poco encender el fuego, hacer la hoguera de lo colectivo, disfrutar de nuestra cultura y de todo este trabajo de investigación también que nos trae el Guastavino que tiene que ver con este Rosario de Oro, que es una indagación, una investigación sobre partituras de la década del 40, del 50, y poner en valor el tango, particularmente también que tiene que ver con la identidad de este barrio, de Fisherton, con esta identidad también ferroviaria, en donde el tango tiene tanto que ver, ¿no? Exactamente, el tango, el barrio, la comunidad, la cultura, armar lazos desde el Estado, junto con los clubes de barrio, con los vecinos, con las vecinas desde la Municipalidad, desde la provincia. Tuve el placer de trabajar en la Subsecretaría de Educación Artística desde adentro y fue precioso, viajando por toda la provincia, o sea, no solo en Rosario, sino por supuesto en toda la provincia, y la verdad lo disfruté mucho. Gracias, Martín. Muchísimas gracias a vos, y un saludo para toda la gente del barrio de Fisherton, y este club tan importante, y bueno, a seguir disfrutando de esta noche entre todos. Muchísimas gracias, Martín, por tus palabras y por tu trabajo, y ahí el equipo también, por supuesto, porque sin equipo no pasa nada. La presentación de esta noche, esta presentación que vamos a ver ahora, es el resultado del taller intensivo de orquesta típica de tango enmarcado en las nuevas estéticas del siglo XXI. Este taller se realizó ayer y antes de ayer, se centró en el estudio, preparación y ejecución de la obra de Andrea Marsili. Ella es pianista, es compositora, es argentina y está viviendo y trabajando en Francia, y hoy tenemos el honor y el enorme placer de que esté acá con nosotros para compartir esta noche a puro tango. Andrea es compositora, pianista, como les decía, es musicóloga argentina radicada en Francia, doctora en musicología de la Sorbona de París, y previamente egresada del Profesorado Nacional de Música de acá, de Rosario. También estudió en la Universidad de Hartford, Estados Unidos, y de la École Nationale de Musique de Montpellier. Espero haberlo pronunciado más o menos bien, Andrea, si estás por ahí. De Francia, por supuesto, con la licenciatura en composición. Ha realizado también estudios de tango con Gustavo Beitelman y Juan José Mosalini en París, previamente con Javier Lorré, Pepe Ferrer, Rodolfo Mederos, acá en Argentina. Desde el año 2003 dirige la orquesta Fleur Noir de tango contemporáneo, la cual interpreta sus propias obras, sus propias composiciones. Tiene numerosos discos editados, conciertos y premios a nivel nacional e internacional, y hoy está acá, con nosotros, compartiendo, acá cerquita, a unos metritos, mirá, a un metro mío, a dos metros, vino a compartir esta noche tan hermosa. Les quiero contar que lo que vamos a escuchar a continuación son cuatro composiciones de Andrea, que está por ahí. Pronuncié bien más o menos en francés, Fleur Noir, bastante bien. Bueno, hermosa, está ahí preparada con todos sus músicos, sus músicas que estuvieron realizando el taller estos días. Composiciones de Andrea, van a ser cuatro. Y hay una particularidad, y les quiero contar este detalle porque me emociona profundamente. Dos de los temas que van a escuchar y disfrutar hoy van a ser cantados, son cuatro de los cuales dos son cantados, con letra, y la letra la compuso nada más y nada menos que Omar Marsili, que es el papá de Andrea, que es poeta y que, si no me equivoco, iba a estar por acá o estará por aquí, si estás por acá, un abrazo. Así que los... que levante la mano. No sé si estará. Si está, después que se acerque. Debe estar muy orgulloso y muy feliz. Así que cuatro composiciones, de las cuales dos son cantadas, con letra del papá de Andrea, nada más y nada menos. Vamos a escuchar y vamos a disfrutar con todos nuestros sentidos. Entonces, minimal tango, tus ojos me cerraron, códigos y martillo para las brujas. Los dejo con los músicos y las músicas a disfrutar. Los dejo con los músicos y las músicas a disfrutar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 objetivo estudiar el tango a través de los grandes estilos de aquellas grandes orquestas del 40 y el 50, como Aníbal Troilo, Valdo Pugliese, Carlos Disarly. Y en esa investigación, de esa búsqueda de aquellas orquestas, empezamos a mirar hacia Rosario y encontramos un montón de grandes orquestas rosarinas que, bueno, no tenían la pantalla que tenían las orquestas porteñas, por temas que, bueno, exceden por ahí para explicar en este ámbito, pero bueno, vivimos en un país unitario y eso se nota, pero Rosario tiene una muy buena música ciudadana y en esa búsqueda encontramos grandes orquestas como José Sala, la orquesta de Fernando Tell y otras, muchas otras, y decidimos editar este segundo disco de la orquesta que se llama Rosario de Oro, haciendo referencia a aquella Rosario dorada de los 40 y los 50, y en esa postal van a ver que tiene, bueno, un gráfico que es como un montaje entre pasado y presente, que es un poco lo que está haciendo la orquesta ahora, está trayendo al presente aquellas orquestas del pasado, y en la parte de atrás hay un código QR, porque, bueno, hoy los discos son así, son tarjetas con código QR, y quien se anima a escanear con el celular lo va a llevar a un archivo, donde está toda la ficha del disco y pueden, bueno, ir a las redes de la orquesta, hay un lindo escrito de Lautaro Kaller, que es un historiador acá de la ciudad, hablando un poco del proyecto, y él un poco lo que vamos a escuchar ahora, ya con ánimo más de milonga, ya música más referida al baile, vamos a empezar escuchando un lindo tango de Fernando Tell, que fue un bañonista muy importante de la ciudad, bañonista de la orquesta de Troilo y de Piazzolla, ese tango se llama Amagando, y bueno, después los invitamos a todos a que pasen a la pista y que sigan bailando e disfrutando de la noche. Muchísimas gracias, espero completísimo toda la información que dio Martín, gracias, gracias, obviamente el exdocente también de la orquesta, coordinador, le agradecemos también sus palabras por presentar también lo que vamos a escuchar, como dijo recién, pueden bailar también, todos los que ya aprendieron a bailar, o un poquito, entonces, les voy a dar las postales, reitero la información, atrás hay un QR, acceden a un libro en PDF con muchísima información interesante sobre lo que estuvo contando recién Martín, y discúlpame, el disco, se me fue el chico, ¿cómo accedemos al disco? ¿Cómo accedemos al disco, Tincho? Si queremos escuchar la música, ¿cómo hacemos? ¿Cómo buscamos en las redes? ¿Cómo pasan a mesa ese chivo? Ah, en las redes de la orquesta, se llama Orquesta Tango de Guastavino, bueno, estamos en todas las redes de moda, Spotify, Instagram, Facebook, y bueno, ahí, si escanean acá atrás, en este código, lleva el librito, digamos que ahora no es un librito manual, sino que es un archivo PDF, y ahí van a tener todos los detalles de las redes de la orquesta, y bueno, y acá está la música, hay dos discos, este es el segundo, se llama Rosario de Oro, el primero se llama Urbana, se llama Urbana, que sacamos el año pasado, que bueno, pueden escuchar y compartir, obviamente. Gracias, ahora sí, entonces, en un rarito yo les voy a llevar a sus mesas para que tengan estas postales espectaculares, como decía también Martín, hay un sincretismo entre la Rosario de Oro y la Rosario Actual, y está también plasmado de una manera muy hermosa en las postales, hay dos diseños, en un rarito se las llevo por sus mesas, así que pueden disfrutar y ponerla en la heladera, o en algún modular, o donde ustedes quieran, pero que se vea porque es muy preciosa, además de, por supuesto, escuchar la música y ver el PDF. Bueno, muy bien, yo quiero presentar a los músicos y las músicas de la orquesta que están aquí atrás. En bandoneones, Dorian, Pancelo, Adelkis, Montes, Albano Saltiva y Nahuel Ruiz. Hay algún bandoneonista que tiene fans por ahí, yo ya sé, yo ya sé. En violines, Tulio Vargas Torres, Iván Casero, Lucila Galván Álvarez, Marcos Pautasso, Manuel Rovere, Florencia Fiorillo, Perla Benítez, Susana Verdín, Lorena Antironi, Pablo Galimberti, la línea de violines. Maravilloso. Violonchelo, Mijail Stansich. ¿Dije bien? Espero de haberlo dicho bien. Es re feo cuando pronuncian mal el apellido de alguien. Piano, allí. Allí piano, ¿verdad? Muy bien, se me esconde. Milagros Ucha, Valentín Zambueli y Alejo Castro serán nuestros pianistas de la noche. En contrabajo, Francisco Trini, que ya está ahí con su instrumento y tiene hinchada de los amigos, los compañeros cantantes. Victoria Alancay y Agustín Prioto. Vamos a disfrutar esas voces preciosas, esas interpretaciones también recién hermosas. Hermoso, me encantó. Bueno, me callo, porque es más lindo escuchar la música en vivo. Vamos a disfrutar de esta maravilla. Ya presentó recién Martín lo que van a tocar, pero un aplauso fuertísimo, fuertísimo, fuertísimo para recibir a la Orquesta del Guastavino. Dale, 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 aplaudí, aplaudí que hace frío. Entremos en calor, dale. Fuertísimo ese aplauso. Gracias. 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 Buenísimo ese aplauso, hermosa pareja de baile con Florencia Albano y Diego Marentes y el director de esta orquesta preciosa es Mariano Asato. Renovamos el aplauso para músicos, músicas, bailarines, director. Vamos, Asato. Seguimos disfrutando. Gracias. 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 Hoy todo ha pasado, renacen las plantas, un himno a la vida los arados cantan y la viejecita de canas muy blancas se quedó muy sola con cinco medallas que por cinco héroes la previó la patria silencio en la patria silencio en la noche, todo está en calma, el músculo duano y la ambición descansa, un codo lejano de madres que cantan, mecen en sus punas nuevas esperanzas, silencio, silencio, silencio en la noche, silencio en la noche, silencio en la sal. Gracias. 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 Merecidísimo ese aplauso, la orquesta ha sido distinguida por el consejo municipal, así que va ese aplauso también, merecidísimo, una maravilla. Gracias. Seguimos disfrutando de esta orquesta espectacular y esta noche puro tango. Gracias. 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 L de hoy. Gracias. Una maravilla, fuertísimo ese aplauso, pero una cosita, lo están dando todo en el escenario, lo están dando todo. Llegan a transpirar, mira de todo lo que están dando esos músicos y música ahí arriba, ¡y la pista vacía! ¿Por qué? ¿Quién se va a animar a venir a a bailar esta pista que ya dejó muy caliente la pareja de tango anterior que la rompieron básicamente, pero sin timidez a animarse a bailar. Quieren a ver quién va a romper el hielo. Nadie se anima. Ahora va a empezar el próximo tango. ¿Es un tango el próximo? ¿Es un tango? ¿Va a empezar el próximo tango? Párense a bailar quienes tengan ganas. Entramos en calor, llenamos la pista, le hacemos el aguante a estos grosos y grosas. Vamos, anímense. Llevo sangre de tango en las venas, tengo aliento de fuelle en la voz. Orquestadas renacen mis penas, mientras voy a la buena de Dios. Por un sí que callaron tus labios, todo el ritmo de mi vida cambié. Y pidiendo consejos a sabios, cien compases de angustia. Y me despierto a fiebrada. Si estuvieras a mi lado, con el sol de tu presente, cambiaría que de repente me existirá atormentado. Este amor que es más fuerte que la muerte inmortal te seguirá hasta el más allá. Con las ansias terribles de tenerte, te busco, te nombro, te llamo. Y tú no estás. Tu silencio provoca este drama que se arraiga al igual que el hombro. Es mi vida fatal pentagrama, sin más blancas ni negras que tú. En un solo con muchos memores, junto alma a la mía ligué. Ralentándose fueron los soles, y sin luz otra vez me quedé. Este amor es más fuerte que la muerte inmortal te seguirá hasta el más allá. Con las ansias terribles de tenerte, te busco, te nombro, te llamo y tú no estás. Gracias. 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 Bueno, a continuación vamos a hacer una milonga. que se llama El Transa Atlántico y me pertenece, es una canción que intenta hacerse una pregunta sobre qué es Rosario, ¿no? sobre qué es Rosario, ¿no? que es Rosario, ¿no? que es Rosario, ¿no? que es Rosario? que es Rosario. ¡Gracias! Por el ancho río que baña nuestras costas entre peces muertos y un sutil olor a bosta cruzan los rosarinos a ver la fauna y la flora y un barco transatlántico le dibujan las olas y entran las herederas, la cargan, la pesan, la limpian, la besan las juntan en palma Rosario en nuestra jeta como todas las semanas te sacan de paseo los cafillos de la aduana vendiéndote a los suecos, a los polacos, a los belgas mientras los de la fin manejan la latincerra son como buitres de río los importadores abriendo container haciéndose ricos este puerto norte que está lleno de zapatos y de construcciones hechas con el glifosato dicen que un edificio consume maquema y gorria y hablando de consumo que cara está la cebolla encima paso la barriga estoy más crocante que cuero de gato para el mediodía en las aguas revueltas ponen cara de asco y es que se patina con tu arcilla y tu barro el sabalón barrero es el sabor de los barrios rincones a rabaleros donde naciste rosario y de la bandera vino casi vino monetas podridas del suelo en el vino un dulce fue toda la soja en negro de unos pocos en santafé un dulce va y va a volver fumigando la comida que otro van a comer con tantos negociados a vino y gato se vive bien ojo de vino, güero de gato soy rosarino a mi puerto lo privatizaron lo privatizaron la verdad es que eso es la verdad es que no hay la verdad es que no hay La metita de luz, te lo dejo para la metita de luz. La metita de luz 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 Maravilloso, fuertísimo ese aplauso, dale. Espectacular, gracias, felicitaciones. Merecidísimo aplauso. ¿Cómo la pasaste? Lindo, como siempre cuando vengo a ver la orquesta. Lindo como siempre cuando vengo a ver la orquesta, pero claro, maravilloso. La orquesta de tango del Guastavino, espectacular. Gracias a todos, a todas, los cantantes, las cantantes, una maravilla. Gracias por todo. Gracias a ustedes por estar acá, por estar... Ah, los bailarines de tango, las bailarinas. Pero por favor, ganas de saber bailar tango, ya de haber nacido sabiendo bailar. Gracias a todos por estar acá, a todas por estar acá, por venir a compartir esta noche, abrigaditos, abrigaditas. No me lo corté. Por comprar en el buffet. Va a seguir un ratito la música, por si alguien tiene ganas de cerrar esta noche, de coronar este viernes, bailando un poco de tango, por supuesto. Un rato, si tienen ganas. Gracias a toda la gente del club, por la organización. A la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Rosario, al Distrito Noroeste, al Ministerio de la Cultura de la Provincia, a la Subsecretaría de Educación Artística, a todas y a todos sus trabajadores. Y a ustedes por estar acá, ha sido un placer compartir un poquitito de música para despedir esta noche a puro tango acá en el Club Social Fisherton. Hasta la próxima. Gracias.